En la Municipalidad Distrital de Casa Grande continúa dictándose el curso de robótica dirigido a niños y adolescentes de todo el distrito azucarero. Las clases son los días sábados desde la mañana hasta la tarde y el profesor Juan Félix Benítez nos comenta más acerca de este innovador taller. Bueno, la clase de robótica 1 tiene un mes y de ahí seguimos con robótica 2 que va a ser un poco más avanzado, ya no vamos a utilizar reciclables, vamos a utilizar algunos componentes de parte electrónica que es, para estar haciendo robots. Tenemos cuatro horarios, de 9 a 11, de 11 a 1, de 2 a 4 y de 4 a 6. Tenemos ahorita un máximo de 70 alumnos por día. Las vacantes están abiertas, no importa que ya hayan iniciado las clases, los estudiantes siempre pueden acoplarse al grupo de trabajo. Sí, ahorita todavía siguen en el nivel 1 de robótica 1. Sí, bueno, primerito, las primeras semanas hemos empezado con 50 alumnos y de ahí, como les ha estado gustando, como los alumnos les estaba diciendo a sus amiguitos que está bonito lo que es y se han estado incorporando los otros alumnos. ¿Todavía pueden venir? Sí, claro, porque de acá acabando robótica 1 va a seguir robótica 2, vamos a estar avanzando así, para que ya puedan memorizar algo y para que puedan postular de su carrera, lo que les gusta, mecatrónica, electrónica. En el curso de robótica vienen realizando trabajos con material reciclable, el cual elaboran los mismos estudiantes. Estamos desarrollando un carrito con reciclable, estamos recibiendo el destrés de los niños a hacer un carrito reciclable con botellas y chapas y nosotros le vamos a dar un motor para que pueda funcionar su carrito lo que vamos a hacer. Para terminar, el docente hace una invitación a la comunidad y para más información, acérquese a la Municipalidad Distrital de Casagrande, pues todavía quedan vacantes para que sus hijos exploren el increíble mundo de la robótica. Bueno, les invito a que vengan acá a robótica, que ya vamos a acabar con robótica 1, vamos a tener robótica 2, vamos a estar diseñando un brazo robótico, robots, vamos a utilizar unos componentes, vamos a hacer unos sensores, como en la mañana les he explicado a mis compañeros, a los alumnos, que les he traído una muestra de cómo van a estar avanzando en robótica 2. Y así que les espero para el siguiente tiempo. ¡Gracias!